seguimos saludando doña blanca y en este fin de semana amor y la amistad la queremos saludar desde la montaña mágica así se ve la montaña mágica de siloé reiteramos el saludo para doña blanca hoy domingo 22 de septiembre 24 en este fin de semana de san valentín day de día del amor y la amistad así que le deseamos a doña blanca que culmine muy bien este fin de semana de san valentín day desde el mirador del museo por el de siloé la saludamos a ella y a todas sus familias a sus nietos mis nietos a sus hijas a su mamá a toda la familia la estamos saludando desde el mirador del museo por el de siloé cuando ya comienzan a verse algunas luces artificiales que van copando saludo después para doña blanca y feliz fin de semana de amor y la amistad para usted